todavía mi pana como ésta cáncer pero no lo que se marió ese malo esto si tienes rating lo que tú eres el pokemon elegido mira ya pasamos de 50 mil personas pasamos en las 50.000 el indicado es vamos a ver si se puede unir a alguien más que se quiere unir a alguien más vamos a ver mientras más personas mejor lo comentamos personas mejor invita a piojosas que se tiran pedidos con fresquín ahí estamos somos 33.000 a ver 33 desgraciados acá en esta huevada ese más no se le escucha porque estar con el tío abrazado aquí estamos con el panita cáncer pero en vivo y el otro man como es felipado porque no se lo ve saludo felipado porque no se lo ve está abrazado con el tío lo tiene la almohada esa es aguanta aguanta ya desgraciado tú no tú no tienes buena suerte tú no hiciste bajar el rating desgraciado pero estamos a ver otro man que se una otro man otro man otro man que está otro es que los manes que tienen fuente perfil creo que loco porque era semana rechazó la invitación vale berenjena espérate aquí otro man como alguien segona tenemos que pasar el rating lo que llegará la meta de 100 personas conectadas yo creo que sí podemos así que pilas un arroz con chancho dice a las seis años cada tiene que hacer pero me falta el de mal de faltas pero novia piel hay alguna dama que quiera y sacrificar la nalga con el planeta chéveris yo a la estrellas manito no tienes no tienes el poder loco mira tú en vez de subir a los espectadores o en la plena invitar a alguien que se quiera unir ese igual 37 de quitar el tema de sobrino de la gente 007 de walter 7 no más del bloque 7 la flor de bastión dice por acá en camas nota saludos de ahí está mi pana verguera esa es mi pana verguera es en vivo y en directo con vergueta y canserveros por la celebridad por la celebridad conectada por acá activo putas subió el rey tiñaño tengo putas traen las traen locas a pokémones no son los indicados hay unas palabras que quiera decir mi pana canserveros y vergueta confirmen dije reunido los tiguerones se pasan de verga loco la gente es bien chucha a ver dedicar una canción suave sabe con las tiguerones ya está la gente lo destraba loco el pana no ha sido buena para ese penitenciario de que pabellón habrá salido aguanto es la pena que se me parecía chucha que me iba a robar lo que yo me estás y conciente pero si lo voy a pegar de una cáncer viera lo bien una palabra una palabra para gastarlo plata que le puedes ir a gozar la plata y lo comisa de mi pana vamos a ver otro pokemon que nos haya subido el rating somos 61.000 personas vamos a ver si podemos alguien que se quiere una transmisión para ver si vamos a 100 personas y según el tercero dicen otro pokemon me vamos a ver el tema no se muestra pues no saben decir que no se ve ni quién es cancerbero dice tú dices en cáncer veras no se sabe de sus canciones no pues ni años se salió ese otro pokemon es igual que aparecía que si tenía buena suerte espera yo puedo invitarlo invita 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 yo creo que si puedes invitar invita a cualquier piojota la cañosa que monte la ángel le echó la fan especial para aquí bajarle la moral a ver dice por acá saludos jonathan jarrín o tú si te sabes quién es cancerbero lo bien alguna canción que se tiró pues de un puente lo que debe de una casa lo mataron lo mataron quiénes lo buscarán lo buscarán lo mataron no puede ser posible que los jugadores sean culpables de la muerte de cancerbero no hombre no me digas eso pero de otro man que se una lo que necesito otra persona que suena la transmisión para si íbamos a la cien aguanta hoy es que vale verga entra me bloqueo no sé por qué chucha es así está vale verga es verdad de 10 pisos si uno puto se tiró del tepo en vez a huevada dice por acá y si tienes tienes un moco como te dicen a la bien no es moco no tienes moco cuidao 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 no tu fea loco se sabe las canciones de la mil tú dice y dice esperate pero no hay nadie que se quiera unir loco de un puente no no se tiró de un puente ese mamá verga de cancerbero después del puente de durán confirme si no se tira el puente durán ese verga igual el guacho lo mató que trabaja y cancerbero no digas de eso a ver si a ver si podemos llegar a la meta de 100 personas loco ya pasamos chucha el 50 el 50 por ciento ya pasamos ahí está mi plana es este más cómo se le puede decirlo con no tiene chapa este más algunas palabras que quieras dedicarle a la gente mi estimado caballero que se unió aquí a la esta noche de confesiones ahora y los arrechos una página humilde pero bien parada hijo de puta no tiene cara de serrano chucha de dónde somos pues somos ecuatorianos así seamos de la sierra de la costa eres alemán concha tu madre no vale se nos van los espectadores dije por las especies raras que se unen no puede ser utilizada pero pero qué es gamer quiere decir que este pana cancerber aguanta 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 que se me apoyaron los comentarios no leo los comentarios no leo los comentarios ya te estaban a queriendo enamorar ese juguete está aprovechando que la novia estaba ruta para hacerte preguntas indecentes y lo viste en ese tiro lo viste ya vamos a casi venir otro aguanta este tema mira cancerbero no subió el rey tiene años igual puta lo revivimos sólo por la transmisión belleza cancerbero que pokémon era ese man esperate 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 yo tengo otro pokémon a la unete ángel o neto neta vamos a ver que es una panita vamos a llegar a las 100 personas yo creo que si la llegamos esperate esperate la gorda mató en año no le digas así lo que estuvo por atrás al ángel chúpalo si guayaco cabrón nada de la verga si yo te conozco como oye que el tiro este para maricar a tu madre este el panito que está ahí lo mando a la verga a mí no es el otro man una vieja llamada como están muchachos de cancerbero que va a poner una canción para cantarla en vivo y en directo del corazón tukun 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 y lo buscará en placa en placa en placa canción no sí y Gracias. 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 Gracias.